¡Hola amigos! ¿Cómo están? Un video más de Cash of Duty Avengers Warfare. Les traigo un video más de una partida en online que realmente se me hizo increíble y dije, tengo que compartirla. Obviamente tengo que compartir algo que se me hizo increíble. Una partida, a ver si he mejorado, ponganlo en los comentarios. Si les gustan estas partidas, trataré de subir más videos seguido o menos seguido. Como tanto de GTA y trataré de subir videos como ya cuando tenga el juego de Black Ops y el de Assassin's Creed Syndical y pues si puedo hasta el de FIFA 16. Pero bueno muchachos espero que les guste este video. Denle mucho like, comentenlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!